Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy después de pasar a saludarlos, les voy a enseñar a ustedes cómo hacer este lindo centro de mesa que también lo podemos utilizar para pasteles. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada necesitaremos un ladrillo o un oasis ya previamente remojado con nuestra base y ya le pusimos un poco de tape. Bueno, ahora ya tengo cortada mi rosa. Lo que voy a hacer es insertarla tratando de que quede en el medio. Voy a ir poniendo un poco de flor a los lados. Estas ustedes pueden decir, ¡ay, que están muy secas! Bueno, resulta que como yo las compré un poco antes, me las dieron todavía cerradas para que me sirvieran para la fecha que yo las necesito. Bueno, disculpen ustedes, pero se me olvidó una pequeña flor. Y pues ustedes saben que las cámaras hacen magia y pues aquí la tenemos. Ahora lo que voy a necesitar va a ser otra parte de este. Creo que se llama emerald o algo así. Y bueno, lo que ahora voy a ir poniendo va a ser nuestra hoja verde. Solamente lo que vamos a ir haciendo es ir poniéndola alrededor. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ahora no se ve? Bueno, es que ahora la vamos a hacer algo así como de incógnito. Y pues aquí estamos trabajando para ustedes. Estos ramitos van a ser creo que para un pastel de una compañerita mía, amiga, que ella hace pasteles. Y bueno, tratando de ayudarnos unos a otros porque recuerden que ayudándonos entre todos es mejor. Y aquí este como que está medio greñudón, ¿verdad? Pues entonces lo vamos a quitar. Pues nomás con que se deje, amigos. ¿Verdad? Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle un poco de nube. Y pues aquí ya tenemos previamente lo que vienen siendo unos cucuruchitos que los pusimos en unas basecitas. Que estos también los podemos poner en unos palillos de brochetas. Y esto es nada más para que le dé un poco de vista. Y este también es una tela que también está puesto en papel. Perdón, en papel. Vean ustedes, amigos, que cómo andaría, ¿verdad? Que ya les digo que hasta papel. Pero bueno, ustedes saben, ¿verdad? Disculpen ustedes. Vaya la redundancia, ¿verdad? Pero ando como media apuradona porque bendito sea Dios, tenemos algo de trabajo. Y tenemos que sacarlo adelante. Bueno, amigos, esto nada más se lo puse como ahí como para que digan, ¡ay, qué bonita perdita! Algo perdidito. Y bueno, si ustedes ven que tiene algo en exceso, solamente es cortar en esgado o en diagonal así. ¿Para qué? Para que nos quede más bonito y nos perdure un poco más nuestra flor. O también en este caso, lo que viene siendo la hoja verde. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este mini tutorial. Por favor, compartan con sus amigos. Regálenos un like. Suscríbanse a nuestros canales del YouTube. También estamos en Facebook, en Instagram, en YouNow. Bueno, amigos, los dejo. Por favor, recuerden en compartir y regalarnos un like. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego y muchas bendiciones.